Unos minutos luego de esta entrevista vamos a estar abriendo un poco las líneas e interactuando con ustedes a través del WhatsApp, de los diferentes WhatsApp, tanto del mío como del emisora, para escuchar sus impresiones, su resumen del año a nivel corporativo, sus perspectivas y preguntas sobre el tema de los negocios. Los amigos de SPN Software nos auspician el segmento gestión laboral y agradecemos su apoyo durante todo este tiempo al segmento. Recibimos a Omar Acosta, director comercial, más bien, de Breton Energy. Es una empresa orientada al fomento de la energía solar pura e inagotable. Y justamente vamos a hablar con Omar de un tema interesante, primero de paneles solares, segundo, como actor interesante del mundo de la energía renovable y un poco de la ley de energía en República Dominicana, sus pareceres con relación a esta ley y cómo la misma ayuda al impulso de las energías renovables en República Dominicana. Omar es ingeniero civil con una mención en tecnología y gestión inmobiliaria. Omar, buenos días y bienvenido a Café Ejecutivo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa y esperamos poder arrojar alguna información de interés y conveniencia para todos tus oyentes. Claro. Vamos a comenzar por la ley, la ley de la energía de República Dominicana que contempla con relación al tema de energías renovables y el capítulo paneles solares. Ok. Todo lo que tiene, todo lo que está relacionado con energías renovables, con mención, digamos, siendo específico en el área de paneles solares fotovoltaicas, como se llama, pues tiene un marco legal que limita una serie de elementos tanto de volumen como de condicionamiento técnico. Ok. La comisión tiene una serie de requisitos, tanto para la cantidad de kilos o megatres que se van a instalar en un proyecto. La Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía. Como entidad tope, porque entre el distribuidor que somos nosotros, el distribuidor de productos para energías renovables, que somos nosotros la empresa Breton Energy, está también las compañías de distribución de energía. Las EDES. Como EDES, de Norte, de Sur, de Este y otros más que están en la zona de Higüey y Punta Cana. Ok. Y también en el área de la terrena, creo que los amigos de... Sí, hay... Luz y Fuerza. Efectivamente. Luz y Fuerza, sí. Hay varias compañías generadoras. Algunas no son tan amigables con el tema de los paneles solares. Ya. Justamente, ahora que hablas de amigable, se tiene la premisa de que para obtener energía a través del sol, el panel solar tiene que estar en la premisa del cliente. Es decir, si este edificio necesita energía solar, tiene que instalar los paneles aquí. Pero tengo entendido que ya no es así, que se puede fabricar... Fabricar no. Producir energía solar a través de paneles e interconectarla al sistema energético. ¿Esto es lo cierto? Las dos cosas son reales. Ok. La ley de energía, la 5707, establece una serie de criterios, pero realmente quien traza la pauta de localización es la EDE, que es quien autoriza los proyectos. Cada instalación que se hace, sea doméstica o sea corporativa, se lleva una serie de informaciones, tanto sobre la propiedad, sobre la cantidad también que se va a instalar. Como tú muy bien dices, si yo te voy a instalar paneles aquí en este edificio, tiene que estar dentro del solar definido en el título de tu propiedad para que EDE te permita hacer la instalación de toda la planta fotovoltaica. Ok. Pero, al mismo tiempo, eso te permite, cuando ellos te dan la autorización, tú suplir de energía toda la instalación eléctrica de tu edificio, y lo que no consumas lo puedes inyectar... Al CENI. A la red de distribución. Esa inyección, que es como se determina técnicamente un sistema de inyección, lleva una serie de requisitos, pero al final, todo lo que inyectas a la red se te acredita en tu cuenta. En tu factura. Vamos a decir en la cuenta, porque al final se acredita como un crédito en tu próxima factura. Cuando la ley se contempló en principio, se te hacía una devolución... Monetaria. Sí. Pero ahora es mejor generar el crédito que sacar ese efectivo. Mira, eso es relativo. Eso es relativo. Digo, para la SED es mejor generar ese crédito. Obviamente. Porque no se desprenden de ese efectivo. Yo no tengo ninguna información que pudiera respaldar el cambio de política. Claro. Pero en ambos casos es beneficioso para los consumidores, que son quienes instalan los paneles solares, que también, dicho sea de paso, tienen un techo. Ok. Respetando la visión de negocio de las SED, ellos han hecho una inversión a largo plazo de una red de distribución que no puede quedar cesante. Cuando tú dices, Omar, que tienen un techo, es que hay un límite para capacidad instalada, tanto residencial como comercial. Sí. Para no afectar el negocio de distribución de las SED, que su negocio de distribución es el tradicional. Efectivamente. No está basado en energías renovables. Tú deberías ser mi cliente. Tú entiendes rápido. Es que quiero poner paneles. Eso va. Pero es bueno lo que dices, porque incluso hay una situación que se está presentando en un polo turístico en República Dominicana, en una ubicación turística, sobre una intimación que le mandaron a unos clientes porque instalaron paneles solares. No voy a abundar porque no he leído en contexto toda la noticia, pero es bueno lo que dice Omar Acosta de Breton Energy sobre el techo que hay o el límite que hay relacionado a la instalación de paneles solares. ¿Se puede desglosar ese límite de la capacidad que puede instalar una empresa para generar energía con paneles solares? Bueno, nominalmente, o sea, en papeles, lo que se estima es un 20%. Ok. O sea, cuando el cuadrante, vamos a dividir la ciudad o el país en cuadrantes, cuando el cuadrante que ellos están considerando llega a un 20% de ocupación de paneles, ya se cierra ese cuadrante. Ok. Porque contablemente, financieramente, se estima que a partir de ahí ya la redistribución percibe pérdida. Ya. Ok. Entonces, cuando, por ejemplo, una zona industrial, todo el mundo quiere paneles porque son techos muy hábiles, son consumos muy altos. Y entonces todo el mundo quiere, pero llega un momento en el que yo dice, mira, ya no es rentable distribuir esta zona porque todo el mundo tiene paneles y lo que voy a tener pérdidas, aparte de las pérdidas nominales que son propias de la redistribución por deficiencia, por deficiencia. Ya. Eso sin mencionar la merma. La merma es, comercialmente, la merma es lo que se pierde que no está establecido, el que no paga, las averías y ese tipo de cosas. Porque hay dos tipos de pérdidas, la técnica y la no técnica. Digamos que hay una que es la técnica y la otra es la financiera. Sí, exacto. Que ellos le llaman no técnica, por decirlo de una manera. Hay una cosa, ¿cuál es la materia prima principal de un panel solar? Los paneles solares están hechos de silicio. De silicio. Sí. Y del silicio se extrae el litio, del litio y el silicio. ¿Cómo es la combinación? No, no, no. Son dos elementos totalmente divorciados. La tecnología de paneles solares se desarrolló hace 100 años. De hecho, quien inventa el concepto de celda fotovoltaica ganó un premio Nobel por ese invento, entre comillas. Es una propiedad de ese material mineral químico generador y transistor de energía. Ya. Los paneles están hechos por células fotovoltaicas, entre 60, 70, dependiendo del tamaño. Cada tamaño responde a una necesidad comercial y su función es recolectar energía del sol y convertirla en corriente directa. Ok. Cuando no está haciendo el sol candente del trópico de República Dominicana, ¿un panel solar te puede generar energía? Hay una merma, aplica la palabra ahí, hay una pérdida de eficiencia, pero es causada porque los rayos del sol no dan directamente al panel, por eso hay que ser muy cuidadosos con la orientación entre 9 y 14 grados para que el panel pueda ser su máxima eficiencia. Pero cuando está nublado, que las nubes se ponen en el medio, hay una tormenta, algo así, pues la eficiencia del panel necesariamente baja o desaparece, dependiendo de la condición. Ok. ¿Y qué tanto puede bajar? No, a cero. ¿A cero? Sí, claro. O sea, que el panel de estar produciendo 100%, vamos a decirlo así, se nubló, bajó a cero. Por ejemplo, esta tormenta que hubo recientemente, hace dos semanas, los paneles estaban produciendo prácticamente nada. Entonces, el cliente y el consumidor tiene que estar conscientes de que los paneles son eficientes bajo ciertas condiciones y el que necesita por cuestiones de gestión operativa de su empresa, necesita la seguridad de un plan B. Ok. Entonces, existe el concepto de planta híbrida. Planta, ok. ¿Qué es una planta híbrida? Una planta híbrida es aquella que te permite hacer inyección a la red, pero también te permite almacenar energía en un banco de batería que hay en donde entra el litio. ¿Esas son baterías ordinarias que uno usa para inversores? Pudiéranse. Pudiéranse. Ok. Pudiéranse, pero el grado de deterioro de una batería convencional de ácido o de gelatina en su defecto, hay tres tipos, gelatina, ácido o litio. Ya. ¿Cuál es la que tiene más vida, vamos a decir, útil para almacenar la energía? Si usted quiere poner paneles conmigo y va a ser una planta independiente, aislado, eso se llama sistema aislado, yo no voy a recibir y nunca energía de ningún sitio que no sea del sol. Ok. El sol va a cargar mis baterías, yo te recomiendo que sean de litio, pero el costo de una batería de litio es quizás 10 o 20 veces más que el resto de la tecnología. O sea que el retorno de la inversión dura un poco más de tiempo. Efectivamente. Hay una, hay una, hay una, hay una, digamos que una pendiente XY que dice, estoy pagando 10 veces más, pero esta batería me va a durar 10 años más. Exacto. Entonces habría que hacer un análisis económico de cada caso, pero al final de la jornada lo que yo recomiendo es litio para sistemas aislados. Ok. Cuando tú estás en una villa, en una montaña en donde no hay servicio de distribución, no hay de otra. O pones una planta que te consume 3 galones por hora, por 8 horas que tú la pongas, eso te va a hacer, va a tener un costo de 1.2 millones de pesos al año. Al año. Entonces, de ahí tú puedes pensar en litio, en un sistema aislado. Pero cuando estás interconectado puedes optar por batería de gelatina o la tradicional, por decirlo así. Están todas las opciones. Es una cuestión de una visión de futuro porque tú le puedes poner ácido si tu presupuesto no te permite una inversión fuerte, pues tú puedes poner ácido o puedes poner gelatina, pero son baterías que se, todas las baterías se miden en función del ciclo. Ciclo de carga y descarga. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántas veces yo la descargué? ¿Cuántas veces yo no la descargué? Por ejemplo, la batería... Lo mismo que la batería de los vehículos eléctricos. La batería de los ciclos, por ejemplo, la batería de los inversores son baterías de ciclo profundo. Ok. ¿Qué es un ciclo profundo? Es una tecnología que te permite mayor intensidad de carga y descarga. Ya. Ya el tema de los inversores, estamos hablando de inversor de línea, el inversor de línea es aquel que te permite tener luz cuando se va. Exacto. Pero la tecnología de paneles solares tiene otro tipo de inversor que se llama inversor solar. Ese inversor tú lo puedes utilizar paralelamente al panel, al inversor de línea. Este es un inversor solar que es lo que te permite cambiar la energía, la corriente directa que se recolecta de los paneles por corriente alterna que es lo que consumen los electrodomésticos. Entonces, se pueden tener los dos aparatos al mismo tiempo y eso te va a dar continuidad en caso de que duremos tres días con el cielo totalmente cerrado. Claro. Entonces, es diferente o son diferentes los inversores solares y los inversores tradicionales por el origen de la fuente energética. Digamos que por su concepción técnica. El trabajo de uno de ellos es cambiar de un sistema de una fuente a otra. Bueno, Loren Negaro, mi compañera. tengo una preguntita por acá. ¿Quiénes pueden adquirir paneles solares? Y si hay alguna limitante, el hecho de que yo quiera adquirirlo, o sea, ¿hay algunas condiciones que pongan previo a esto? Bueno, si ustedes tienen, lo primero que hay que resaltar lo que casi nadie entiende. El tema de los paneles no quiere decir que yo voy a poner paneles solares y me voy a independizar de la red distribución. Entonces, todo el que esté en la red distribución puede optar por paneles solares. Todo aquel que sea cliente de las EDES, para que la gente, porque el concepto de red distribución, se puede pensar como que, bueno, ¿qué es una red distribución? Todo que sea cliente de las EDES. Bueno, porque tú fuiste bien acucioso ahorita y dijiste que hay más que no son EDES. Ah, bueno, que hay otras que no son EDES. Entonces, no quiero limitarme al tema de las EDES, sino que son sistemas de distribución. En sentido general, si usted pertenece a una red distribución, eso le da a usted la potestad de instalar paneles solares. No quiere decir en ninguna condición que usted se puede independizar porque usted no tiene un sistema de almacenamiento porque esa batería hay que recargarla. Claro. El negocio parece ser interesante para el que piensa en inyección. El que piensa, bueno, yo estoy consumiendo 10 kilos mensual y yo voy a instalar 10 kilos mensual que entra dentro de una red de información complejísima en donde se recomienda no instalar ni un kilo más, no te dan el permiso para quitarle ni un kilo más de lo que tú tienes reflejado en el promedio de tu factura anual. O sea, si tú consume 10 kilos y instala 20, el de sur sabe o el de norte o cualquiera sabe que va a tener que pagar todos los meses. Entonces, existe un balance en las limitaciones que contempla la ley de energía que nosotros tenemos que respetar y entender. Una cosa, Omar, el panel solar se instala dependiendo el metraje, la característica de la edificación o realmente por la demanda energética de esa edificación, tanto para residencia como para comercio. La primera razón es el consumo. El consumo. La segunda es el espacio. Ya. O sea, yo, por ejemplo, yo vengo a este edificio y le solicito una factura eléctrica. Esa factura eléctrica me va a decir el comportamiento de tu consumo, que no es un estándar, todos los meses oscila. Ahí nosotros podemos determinar qué cantidad de kilos tú necesitas que te instalen paneles para cubrir 100% o lo más cerca de 100% la demanda que tú tienes y de modo tal tu factura va a tender a cero. El concepto de que tu factura tienda a cero se establece porque hay gastos que son gastos fijos que aunque tú pongas panela y consumas cero, tú cierras un apartamento y te vas por un año y cuando tú vienes tú tienes una deuda porque hay gastos que son fijos. Uno de los gastos fijos es una carga fija o cuota de afiliación y hay otro que es potencia que ya es un concepto que tiene que ver con el volumen de tu consumo. La ley establece que cuando tú pasas por... cuando tu consumo sobrepasa los 10 kiloguagos ahora tú tienes una penalidad entre comillas y yo le pongo así pero en realidad hay mucha gente que no le gusta ese término incluyendo a la JEDE es una penalidad en donde tú lo estás forzando a ellos a que suministren recursos adicionales a los estándares de ese cuadrante y por eso ellos te cobran un monto extra que es lo que se llama potencia. Ya, claro. Ese monto no es posible de influencia por la instalación de paneles. O sea, ¿qué quiere decir? Yo te puedo poner consumo de energía en cero pero ya tú tienes ya tú caíste dentro de la clasificación de los clientes que sobrepasan los 10 kiloguagos ahora y tú tienes un cargo por potencia. Eso se puede variar con varios condicionamientos técnicos que no vamos a profundidad ahora sino que se lo podemos decir a cada uno por particular si nos contactan y le dan información. Y te comprometo ya para el 2024 los primeros programas del año o cuando ustedes tengan la disponibilidad tenemos que hacer una segunda parte porque este tema de paneles solares es muy interesante y de energías renovables se quedan algunas preguntas por parte de nosotros y también de la audiencia pero ustedes pueden contactar a Breton Energy en el 274-2238 2228 ¿Cómo es? Sí, así es. Puede también. No, 274-2328 Mira, si me permites Claro, claro. Mi número directo es 274-2328 con 809 y 809-330-0663 yo le puedo aclarar muchísimas dudas a respecto interrogantes y curiosidades incluso si usted ya instaló paneles y no está obteniendo el resultado que necesita mi equipo de asesores puede ayudarle a resolver eso porque la inversión en paneles es cuantiosa pero le tenemos buena noticia ya no hay que tener un millón de pesos para instalar paneles porque ya se no, ya se consiguió que el sistema financiero lo viera de manera atractiva como negocio entonces ahora conjuntamente con una propuesta técnica yo le entrego una tabla de amortización donde usted puede acceder a su institución financiera favorita y hace un prorrateo de consumo y yo le aseguro que si usted trabaja con nosotros en Breton Energy lo que usted va a pagar por sus paneles es igual o menor que lo que está pagando mensualmente de factura eléctrica y no tiene que sacar un solo peso de su bolsillo 274-2328 con el 809 Breton Energy vamos a la publicidad gracias Omar Acosta director comercial de Breton Energy por haber estado con nosotros en gestión laboral gracias a los amigos de SPN Software la publicidad nos espera ya volvemos y por ahí viene nuestro amigo y hermano Isaac Ramírez con la tecnología al día Escuchas Café Ejecutivo Radio con Federico Castillo